este que ves es el nuevo ferrari sp 48 única el último modelo de la serie one of un coche del que no se va a hacer otra unidad en el mundo y que se ha fabricado a propósito y ex proceso para un solo cliente creado en el centro de estilo de ferrari bajo la batuta de flavio manchoni se trata de una berrineta deportiva biplaza que toma como base la plataforma del f8 tributo por lo que se asegura unas prestaciones y dinamismo soberbios aunque en el fondo se trata de un f8 muchos detalles se han fabricado para dotarle de una personalidad propia por ejemplo para crear el afilado morro se han rediseñado los faros y reposicionado la toma de aire de los frenos todo el conjunto ha sido creado gracias a las avanzadas técnicas de modelaje en 3d para poner de acuerdo a diseñadores e ingenieros como zonas a destacar la transición del negro al color de la carrocería que se aplica en las ventanas el techo y el capó para crear el fuerte efecto de visera del frontal se ha reducido el área de la ventana lateral y se ha eliminado la ventana trasera por completo de esa forma parece todo un bloque desde la toma superior es desde donde mejor se pueden apreciar el juego de simetrías el estudio de la aerodinámica también ha sido esencial ya que estas nuevas piezas y planos han abierto nuevas posibilidades con respecto al f8 tributo del que deriva los cambios más obvios en comparación con la berrineta son las entradas de aire en el parachoques delantero y debajo del spoiler trasero para refrigerar el motor inmediatamente detrás de las ventanas laterales se coloca una toma de aire dedicada a enfriar los intercoolers lo que ha permitido reducir el tamaño de las salidas de aire en los laterales en el interior hay un gran paralelismo con el f8 tributo aunque ofrecen nuevos colores para la palicería y también impacta la eliminación de la luneta trasera al tratarse de una reinterpretación del f8 tributo y aunque no hay datos específicos del tren motriz imaginamos que se trata del mismo v8 de 3,9 litros con 720 caballos y 770 newton metros de par con el que logra unas impresionantes prestaciones de 0 a 100 en menos de tres segundos y unos 300 kilómetros por hora de velocidad punta obviamente al ser un one of un coche creado en exclusiva para un único cliente el precio siempre puede ser bastante más alto del que creas